Y de repente te empiezas a ser famoso, muy famoso. ¿Cuál fue el primer madrazo fuerte de Franco Escamilla? ¿Sabes qué pasó? Yo no era famoso en Monterrey cuando fui estamparados, pero ya me iba bien. O sea, ya había pasado todo este proceso de novatada, de que te va bien una vez y una mal, dos bien, una mal. Ya teníamos un buen ritmo de trabajo. Yo ya era de los que cerraban en Unicornio Azul. O sea, ya... ¿Así se llamaba el lugar o después de la canción? Sí, no, Unicornio Azul se llama, es un bar de comedia muy famoso aquí. Y es que de Merequetengue me caso. De hecho, mi boda fue en Merequetengue, güey, en el bar. Yo me casé... ¿Conoces a Gaby al mismo tiempo que estás empezando...? No, la conozco desde antes, cuando yo estaba en el coro de la iglesia. Ok. Allí nos hicimos novios. Se la bajé a un güey. ¿Sí? Pero sí, sí, sí. La única vez que le he bajado a la vieja a alguien y me casé con ella. ¡Ginche, cabrón, de cuau! ¡Llegaste! ¡Reforzado con todo, cabrón! ¡Tu pedo era Monterrey, güey! Sí lo traía mal pedo. Y yo creo que a él no le hace gracia, pero nunca digo el nombre de Marlon. Oye, ¿cómo te diste cuenta que Gaby era la mujer correcta? Porque siento que tienes una relación bien chingona. Gracias, güey. Éramos novios. Yo le tiré rollo cuando ella tenía su novio. Entonces yo fui su amigo un chingo de rato. Y después empezamos a salir y se sentía como raro. Como, ahí te va, de mi parte, como que ella era prohibida y ya no. Entonces, como que me empecé a confundir. Dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Prohibida porque era tu amiga y era novia? Porque tenía su novio. OK. Y yo tenía una novia cuando la conozco a ella. Entonces, el hablar con ella por teléfono tenía un toque ahí de pecado que después ya no había esa sensación. Y pensé que ya me iba a valer madre. Y me empecé a preocupar. Dije, qué mal pedo porque le tengo cariño a esta chica. O sea, me cae muy bien disfrutar con ella. Y yo solito me digo, a ver, el hecho de que esto te preocupe es una buena señal. Ya no está el pecado, pero hay algo más bonito todavía. Y un día voy por ella a su casa y cuando vamos saliendo se cae. ¿Sí? Y no me río. Por Dios santo. No te ríes cuando se cae. No me reí cuando se cayó. Y eso me vuela la cabeza. Te estoy hablando que yo me río de todo, güey. Yo no soporto ver que alguien se cae. A mí me corrieron de una misa, güey. El padre se cayó y me cagué de risa, güey. Una misa apagada. Ah, o sea, ¿tú te habías empajado? Sí, yo estaba cantando. Porque sí me mamé. Sí me mamé, pero no soporto ver que alguien se caiga, güey. O sea, me da mucha risa. Quien sea, güey. Inclusive el padre. Sí. Y ahí te va, güey. De hecho, la trae, güey, para monólogo. Pero es que lo gracioso fue, sí que se cayó, pero más que no se podía levantar. Parecía tortuga al Señor. Dios lo bendiga. ¿El padre? Sí, güey. Por la sotana no podía levantar. No se podía levantar. Entonces, sí. No me corrieron de que vete, pero sí como que todos me vieron de no mames. Y yo estaba... Dije, me voy, güey. ¿Alguien ayudaba al padre o no? Nadie, güey. O sea, bien que me veían feo, gente. Pero nadie fue para ir a levantarlo. Entonces, el día que Gaby se cae, y no me da risa, güey. Yo me confundí bien, machín. Me acuerdo haberle ayudado a levantarse. O sea, no se cayó así mal pedo, sino se tropezó y cayó así de rodillas. Y ella está toda roja, toda penada. Y hasta me dice, ya ríete. Y yo me acuerdo tanto haberle dicho, ¿estás bien? ¿No? Y la reviso. Sí, no te pasó nada. O sea, vámonos. Y ya como a la media hora me empiezo a reír. Sí, que volteaba con ella. Qué putazo te metiste, ¿no? Y ya bromeando entre nosotros dos. Pero el hecho de no haberme reído. O sea, yo me fui a dormir con eso. Que dije, se me hace que estoy enamorado de esta morra. Porque no tiene sentido que no me hayas reído. Oye, y que en algún momento fueron al cine y tú no tenías lana. Ah, sí, no. Y que le pusiste a tocar. Sí, sí. ¿Cómo fue eso? Híjole, la banda la conoce como la historia de los nueve pesos. Pero fue, te digo, ya no me daba pena cantar en bares, ni restaurantes, ni en camiones. Ya estaba acostumbrado. Y en esa época no recuerdo si estuve desempleado esa semana o si hubo poca chamba. No me acuerdo. Pero no había dinero para salir. Entonces, Gaby me decía, pues, podemos ir a comprar unos tacos y vemos una película o a ver qué hacemos. Dije, el pedo está en que no tengo ni para los tacos. Entonces, se me prende el foco y le dije, mira, traigo como 20 pesos, los echamos de gas, acompáñame al centro y canto en la rosa náutica y nos vamos al cine, dependiendo de cuánto saque. Y dijo, va, pero yo, vaya, no lo dije. Yo entendí, pues, me esperas en el carro, güey. Era un domingo y íbamos saliendo de misa. Y llegamos a la rosa náutica y se baja atrás de mí. Y le dije, no, 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 tú espérame en el carro. Dijo, no, no mames. Dijo, no, hombre, ahí había, a un lado de la caja, donde entras a la rosa náutica, te reciben, te dan mesa y hay unas sillitas. Dijo, ahí me siento. Y yo así como, ay, no mames, ¿no? Dije, ay, bueno, ya, no, ni modo. Ya estamos aquí y no traigo para el regreso. O sea, ya nos mamamos los 20 bolas de gasolina y ya tengo que cantar. Y me acuerdo haber empezado a cantar entre las mesas y no quería voltear hacia la entrada. ¿Sabes qué me imaginaba? Que ella iba a estar así como, como así, que, oh, qué mal pedo. Yo pensaba, me va a cortar esta vieja. Sí, o sea, dije, ya la cagué, ¿no? O sea, ni modo, a ver, le llevo serenata, a ver. Yo pensé mil cosas, ¿no? Mientras estaba cantando, dije, a ver, ¿cómo chingadas arreglo esto? Y me acuerdo tanto haber volteado y verla sentada y sonriéndome y me ve pidiendo dinero, güey. Sí, porque cantar está gacho, pero terminando ir mesa tras mesa, este, ay, con lo que gusten cooperar o, este, se agradece su buena intención a la madre. Y no me acuerdo ni cuántos saqué, güey. O sea, sé que me fue chido porque fuimos a cenar y hasta rentamos películas y la madre. Pero sí, todo el camino de regreso fue como, qué pedo con esta vieja que no se fue, ¿sabes? Y me acuerdo, la frase suena medio cliché, pero sí es cierto, ¿no? Le dije, no sé qué va a ser de mí, pero tienes que estar tú, ¿no? Quiero que tú estés ahí. Wow. Y si gano 10 pesos, 9 son tuyos. Y se lo juré así en el carro. Le dije, si un día gano 10 pesos, 9 son tuyos. Ni siquiera le dije, un día me voy a casar contigo, nada. O sea, si gano 10, 9 son tuyos. Y a la fecha me la ha hecho cumplir a la cabrona. Oye, pues sabes de que dices, no sé cuánto saqué. Pues yo sí sé. Sacaste por lo pronto 14 años de un gran matrimonio. Gracias. Dos hijos preciosos, Azul y Rodrigo. Y una estabilidad personal bien chingona que te vamos a seguir platicando. Porque quiero ver cómo fue creciendo. Porque lo que has hecho me emociona mucho. Te hace, me hace bien chingón. Y me enorgullece mucho. Yo creo que no solamente a mí, sino a muchos mexicanos. No solo mexicanos, a mucha gente en el mundo. ¿Te parece bien? Refil.